Cuando volvió a verlo, no había en su actitud indicio alguno de aquel pensamiento. Era primavera y los dos se encontraban en la terraza de un restaurante. La seda ligera de su vestido de noche se agitaba al viento, rozando el cuerpo de Francisco de rigurosa etiqueta. Contemplaban la ciudad. En el comedor, detrás de ellos, sonaba un concierto estudio de Richard Halley. El compositor no era todavía muy conocido, pero ellos lo habían descubierto y amaban su música. Francisco dijo, aquí no es preciso contemplar los rascacielos a la distancia, ¿verdad? Los tenemos al alcance de la mano. Ella sonrió al responder, creo que los superamos. Casi tengo miedo. Parece como si nos halláramos en un ascensor de alta velocidad. Desde luego, pero ¿por qué tener miedo? Deja que acelere. ¿Por qué ha de existir un límite? Francisco tenía 23 años cuando su padre murió y él se trasladó a Buenos Aires para hacerse cargo de propiedades que ahora pasaban a ser suyas. Dagny estuvo tres años sin verlo. Al principio le escribía a intervalos irregulares. Le contaba cosas de Anconia Cooper y del mercado mundial, así como de asuntos relacionados con los intereses de Taggart Transcontinental. Sus cartas eran breves y las escribía a mano casi siempre de noche. Su ausencia no la entristecía. Ella también estaba dando sus primeros pasos hacia el dominio de su futuro reino. Entre los líderes de la industria, amigos de su padre, había oído decir que era aconsejable vigilar al joven de Anconia. Que aquella compañía productora de cobre había sido siempre grande, pero que ahora iba a expandirse por el mundo si la conducción del joven Francisco resultaba como preveían. Ella solo sonreía sin sorprenderse. En ciertos momentos se experimentaba un repentino y violento deseo de él, pero era solo impaciencia, no dolor. Y alejaba esa sensación en el convencimiento de que ambos estaban trabajando en pro de un futuro que les reportaría todo cuanto deseaban, incluida su mutua compañía. Luego, las cartas de Francisco cesaron por completo. Tenía 24 años aquel día de primavera en que ensonó el teléfono de su escritorio en uno de los despachos del edificio Taggart. Dagny, dijo una voz que reconoció enseguida, estoy en el Wine Fuckland, ven a cenar conmigo esta noche a las 7. Habló sin saludarla previamente, como si se hubieran separado el día anterior. Al observar que tardaba unos instantes en recuperar el aliento, comprendió por vez primera lo mucho que aquella voz significaba para ella. De acuerdo, Francisco, repuso. No era preciso añadir nada. Mientras colgaba, se dijo que aquel regreso era natural, que acababa de suceder como siempre había esperado, pero nunca creyó que habría de tener la necesidad imperiosa de pronunciar su nombre, ni imaginó la puñalada de felicidad que le había proporcionado hacerlo. Cuando entró en la habitación del hotel esa tarde, Dagny se detuvo. Él estaba de pie en medio de la habitación mirándola, sonrió lentamente, como si hubiera perdido la habilidad de hacerlo y se sorprendiera de recuperarla. Había en su cara un rasgo de incredulidad, parecía extrañado ante su propia reacción al verla. Su mirada era una súplica al pedido de socorro de un hombre que quería llorar, pero no podía. Inició su viejo saludo, pero no lo terminó. Bueno, transcurridos unos instantes, habló. Estás muy hermosa, Dagny. Daba la impresión de que le molestaba decirlo. Francisco, yo... Él negó con la cabeza para no permitirle pronunciar las palabras que nunca se habían dicho, aun cuando en aquel momento era como si acabaran de escucharlas. Se aproximó, la tomó en sus brazos, la besó y la retuvo contra sí largo rato. Cuando Dagny volvió a mirarlo, su sonrisa era confiada y burlona. Con ella pretendía decirle que sabía dominarse y dominarla, y le ordenaba olvidar lo que había percibido en el primer instante. Hola, Slug. Insegura de todo, excepto de que no había que formular preguntas, ella sonrió a su vez y respondió. Hola, fresco. Podía haber comprendido cualquier cambio, pero no el que ahora observaba en él. No había en su rostro ni un chispazo de vida, ni el menor atisbo de alegría. Su cara estaba convertida en una máscara implacable. Su mirada suplicante no mostraba debilidad, sino que había adquirido un aire de despiadada determinación. Actuaba como quien permanece erguido bajo el peso de un fardo insoportable. Percibió lo que nunca hubiera podido, o que nunca hubiera creído posible. Líneas de amargura que sugerían un gesto torturado. Dagny, no te sorprendas ante nada de lo que me veas hacer, le dijo. Ni ante lo que pueda hacer en el futuro. Fue su única explicación y continuó actuando como si no hubiera nada que aclarar. Dagny sintió tan solo una débil ansiedad. Era imposible experimentar temor por el futuro en su presencia. Cuando él reía, le parecía encontrarse de nuevo en los bosques junto al Hudson, como si nada hubiera cambiado ni fuese a cambiar jamás. Cenaron en la habitación y a Dagny le pareció divertido enfrentarse a él desde el otro lado de una mesa, dispuesta con la fría formalidad de las cosas caras, en un cuarto de hotel diseñado como un palacio europeo. El Wine Fuckland era el hotel más distinguido del mundo. Su estilo de indolente lujo, sus cortinas de terciopelo, sus frisos esculpidos y la luz de las velas establecían un deliberado contraste con su auténtica función, porque nadie podía permitirse vivir un tiempo allí, excepto quienes llegaban a Nueva York para realizar negocios o para cerrar tratos internacionales. Ella notó que los modales de los camareros que le sirvieron sugerían cierta deferencia especial hacia aquel huésped tan ilustre, pero Francisco no se daba cuenta de ello. Se comportaba con tanta indiferencia como en su propio hogar. Llevaba mucho tiempo acostumbrado a ser el señor Danconia, de Danconia Cooper. Le pareció extraño que no hablara de su trabajo. Estaba convencida de que sería su único interés, lo primero que anhelaría compartir con ella, pero no lo mencionó en absoluto. Por el contrario, dirigió la conversación hacia las tareas de Dagny, sus progresos y lo que ella sentía hacia Taggart Transcontinental. Ella habló de todo eso con la confianza de siempre, sabiendo que él era el único capaz de comprender su apasionada devoción. Francisco no hizo ningún comentario, solo la escuchó atentamente. Un camarero había encendido la radio, pero ninguno de los dos prestó atención a la música. De pronto, una descarga sonora similar a una explosión subterránea estremeció al cuarto. Pero la sorpresa no vino del volumen de la música, sino de su calidad. Era el concierto de Richard Halley, recién escrito, el cuarto. Permanecieron sentados en silencio, escuchando esa declaración de rebeldía, ese himno de triunfo de las víctimas que rehusaban aceptar el dolor. Francisco contemplaba la ciudad. Sin transición ni advertencia previa, preguntó con un tono extrañadamente desabrido. Dagny, ¿qué me dirías si te pidiera que abandonases Taggart Transcontinental y la dejases irse al infierno, como ocurrirá cuando tu hermano se haga cargo de ella? ¿Qué crees que te contestaría si me insinuaras que me suicide? Respondió ella, airada. Francisco guardó silencio. ¿Por qué me dices eso? Preguntó Dagny. No deberías estar bromeando, no sueles hacerlo. En el rostro de Francisco no había el menor indicio de humor. Con voz grave y tranquila contestó. No, desde luego, no debería. Dagny consiguió dominarse y preguntarle por su trabajo. Contestó a sus preguntas, pero sin añadir nada por iniciativa propia. Ella le repitió los comentarios de los industriales acerca de las brillantes perspectivas de Danconia Cooper bajo su dirección. Dan, es cierto, admitió con voz descolorida. Presa de una súbita ansiedad y sin saber lo que la instaba a hacerlo, Dagny preguntó, Francisco, ¿a qué has venido a Nueva York? Para encontrarme con un amigo que quería verme, respondió él con lentitud. ¿Negocios? Mirando más allá de donde Dagny se encontraba, como si contestara un pensamiento propio con una débil sonrisa divertida en los labios, pero con voz extrañamente suave y triste contestó, sí. Era más de medianoche cuando Dagny despertó junto a él. No llegaba ningún sonido de la ciudad y la tranquilidad del cuarto hacía que la vida pareciese detenida por un momento. Feliz y fatigada, se volvió para mirarlo. Se hallaba tendido sobre la espalda, con la cabeza sobre la almohada, y su perfil se recortaba en la penumbra de la noche. Estaba despierto, con los ojos completamente abiertos y tenía los labios apretados, como quien se resigna a soportar un tremendo dolor sin hacer tentativa alguna para ocultarlo. Dagny tuvo miedo de moverse al notar su mirada. Él se volvió, se estremeció y apartando las sábanas contempló su cuerpo desnudo. Luego se inclinó de repente y ocultó la cabeza entre sus senos. La tomó por los hombros apretándose contra ella compulsivamente y Dagny escuchó las palabras ahogadas que pronunciaba con la boca pegada a su piel. No puedo desistir, no puedo. ¿Qué dices? murmuró Dagny. Me refiero a ti. Pero, ¿por qué a ti y a todo? ¿Por qué has de desistir y abandonar nada? Dagny, ayúdame a negarme, aun cuando él tenga razón. ¿Negarte a qué, Francisco? preguntó con calma. No contestó, sino que apretó la cara todavía con más fuerza contra ella. Dagny estaba inmóvil, sin conciencia de nada, excepto de una suprema necesidad de cautela. Sintiendo la cabeza sobre su seno y acariciándole el pelo suavemente, contempló el techo lleno de guirnaldas esculpidas, apenas visibles en la oscuridad, mientras esperaba presa de un profundo terror. Es lo adecuado, pero resulta tan duro, gimió Francisco. ¡Oh, Dios mío, resulta tan duro! Al cabo de un rato levantó la cabeza y se sentó, había dejado de temblar. ¿Qué pasa, Francisco? No puedo contártelo, dijo en tono sencillo, abierto, sin deseo alguno de ocultar su dolor, pero ahora con total control sobre su voz. No estás preparada para oírlo. Quiero ayudarte. No puedes. Dijiste que te ayudara a negarte, pero no puedo hacerlo. Pues entonces, déjame compartirlo contigo. Negó con la cabeza y se sentó, mirándola como si evaluara una pregunta. Luego volvió a mover su cabeza como hablando consigo mismo. Si yo no estoy seguro de poder soportarlo, en su voz sonaba una nota nueva y extraña, una nota de ternura, ¿cómo podrías soportarlo tú? Lentamente, con esfuerzo y tratando de contener un grito de angustia, Dagnin le dijo, Francisco, tengo que saberlo. ¿Podrías perdonarme? Sé que tienes miedo y que esto es cruel, pero ¿podrías hacerlo por mí? ¿Podrías olvidarlo todo sin hacer preguntas? Yo... Es lo mejor que puedes hacer por mí. ¿Sí? Sí, Francisco. No temas, no volverá a sucederme. Solo fue esta vez. Así será más fácil... Después. Si yo pudiera... No, descansa, querida. Era la primera vez que utilizaba esa palabra. Por la mañana, se enfrentó a ella abiertamente, sin eludir su ansiosa expresión, pero sin decirle nada. En la calma de su rostro, Dagnin vio serenidad y sufrimiento a la vez. Algo así como una sonrisa de dolor, aunque no sonriera. Sorprendentemente, lo hacía parecer más joven. No como un hombre que está siendo torturado, sino como quien considera digno soportar una tortura. No volvió a preguntarle. Solo dijo antes de partir. ¿Cuándo te volveré a ver? No lo sé, repuso. No me esperes, Dagnin. La próxima vez que nos encontremos, no querrás verme. Tengo un motivo concreto para hacer lo que haré, pero no puedo revelarte la razón y estarás en tu derecho si me maldices. No voy a cometer el despreciable acto de rogar que confíes en mí. Dagnin tienes que vivir según tu propio saber y entender. Me maldecirás y te sentirás desgraciada, pero trata de que el dolor no sea demasiado fuerte. Recuerda lo que te estoy diciendo, que es todo cuanto puedo revelarte. Estuvo un año sin saber nada de él. Cuando empezó a escuchar rumores y a leer historias en los periódicos, no quiso creer que se refirieran a Francisco d'Anconia, pero al cabo de un tiempo no tuvo más remedio que aceptarlo. Leyó sobre la fiesta organizada en su yate en el puerto de Valparaíso. Los invitados estaban en traje de baño y una lluvia de champaña y pétalos de rosas había caído sobre ellos toda la noche. Leyó también de otra fiesta celebrada en el desierto argelino. Había construido un pabellón de delgadas láminas de hielo y regalado a cada una de las damas invitadas una estola de arminio para ser lucida en aquella oportunidad, con la condición de que se la sacaran junto con sus vestidos y todo lo demás, conforme se fueran derritiendo las paredes. Se enteró de las transacciones financieras realizadas a intervalos regulares, espectacularmente afortunadas para él y ruinosas para sus competidores, pero las iniciaba como un deporte de manera imprevista para desaparecer luego de la escena industrial durante uno o dos años, mientras dejaba a D'Anconia Cooper al cuidado de sus empleados. Leyó una entrevista en la que se preguntaba ¿Por qué querría seguir haciendo dinero? Tengo suficiente para que tres generaciones de descendientes lo pasen tan bien como yo. Se lo encontró una vez en una recepción ofrecida por un embajador en Nueva York y él se inclinó cortesmente, sonriendo, mirándola como si el pasado no hubiera existido. Ella lo llevó aparte para preguntarle simplemente ¿Por qué, Francisco? ¿A qué te refieres? replicó él. D'Anconia se alejó. Te lo he advertido, dijo él. A partir de entonces no intentó volver a verlo. Pudo sobrevivir a eso, lo logró porque no creía en el sufrimiento. Se enfrentaba con atónita indignación al desagradable hecho de sentir dolor, negándose a darle importancia. Padecer era un accidente sin sentido y no formaba parte de la vida tal como ella la consideraba. Nunca permitiría que la aflicción llegara a cobrar significado. No había podido definir su propia resistencia ni la emoción de donde aquella resistencia provenía, pero las palabras que la representaban en su mente eran No tiene importancia. No debo tomarlo en serio. Lo recordaba incluso en los momentos en que nada le quedaba, excepto deseos de gritar y deseaba perder la facultad de la conciencia para no darse cuenta de lo que no podía ser cierto, era cierto. Una inconmovible confianza le instaba a no tomar todo aquello en serio, puesto que el dolor y el horror no merecían tal cosa. Luchó y consiguió reponerse. Con los años pudo alcanzar primero la capacidad de enfrentarse con indiferencia a sus recuerdos y, más tarde, la fortaleza de no recordar. Todo había terminado y ya no le importaba en absoluto. No había ningún otro hombre en su vida. No sabía si eso la hacía o no desdichada y no tenía tiempo para averiguarlo. Su trabajo le otorgó un sentido claro y brillante de la vida, tal como ella quería. Una vez, Francisco le había despertado un sentimiento similar, un sentimiento identificado con su labor y con su mundo. Los hombres a los que conoció desde entonces, tenían rasgos parecidos a los de aquellos con quienes había conversado durante su primer baile. Había ganado la batalla contra sus recuerdos, pero cierta forma de tormento seguía latente a través de los años. La torturaba la pregunta, ¿por qué? Cualquiera que fuese la tragedia que lo había afectado, ¿por qué Francisco había adoptado el innoble camino de un alcohólico ordinario? El muchacho al que ella conociera años atrás no podía haberse convertido en un inútil cobarde. No podía volcar su incomparable inteligencia a la organización de fiestas. Sin embargo, así era y Dagny no podía encontrar ninguna explicación aceptable que le permitiera olvidarse de él. No podía dudar de lo que había sido, aunque tampoco podía dudar de lo que era ahora. Pero ambos personajes se hacían mutuamente imposibles. No encontró indicios de ningún motivo concebible para el cambio. Estaba segura de lo que él había sido y también de en qué se había convertido. En ciertas oportunidades, hasta llegó a dudar de su propia razón o de la existencia de cualquier otro tipo de razón. Pero se trataba de una duda que no perdonaba en ningún otro ser humano. Todos los días de esos 10 años buscó, sin obtenerlo, el menor rastro de una respuesta sensata. No, se dijo, mientras caminaba bajo la luz tenue del atardecer por delante de las vitrinas de tiendas abandonadas en dirección al hotel Winefagland. No existía tal respuesta, tampoco pretendía encontrarla ahora. En realidad ya no le interesaba. El resto de violencia de esa emoción que ascendía en su interior no tenía como causa al hombre al que iba a visitar, sino que era un grito de protesta contra la destrucción de lo que en otro tiempo fuera grandeza. Entre dos edificios vio las torres del Winefagland. Un ligero estremecimiento la detuvo un instante y luego retomó la marcha con calma. Mientras atravesaba el vestíbulo de mármol en dirección al ascensor y recorría los amplios, alfombrados y silenciosos corredores del hotel, sentía solamente una fría cólera que con cada paso se iba haciendo más helada. Estaba consciente de la furia que la embargaba cuando llamó a su puerta y oyó que su voz contestaba, ¡Adelante! Abrió de golpe y entró. Francisco, Domingo, Carlos, Andrés, Sebastián, Danconia estaba sentado en el suelo jugando con unas canicas. Nadie se había preguntado jamás si era apuesto o no. No, parecía algo irrelevante ya que cuando entraba en cualquier lugar era imposible mirar hacia otro lado. Su cuerpo alto y delgado tenía un aire de distinción demasiado auténtico para pertenecer a aquellos tiempos y se movía como si una capa ondeara tras él. La gente justificaba sus actos diciendo que poseía la vitalidad de un animal pletórico de fuerza, pero al hablar así nadie tenía la impresión de estar plenamente en lo cierto, porque su vitalidad era la de un enérgico ser humano, cosa rara en esos tiempos cuando nadie era capaz de identificarla con precisión. Su fuerza era la fuerza que da la certeza. Nadie lo habría tomado por latino salvo en su sentido original, es decir, no el hispano, sino el romano. Su cuerpo parecía diseñado como el de un modelo, delgado, sólido, de largas piernas y movimientos rápidos. Sus facciones tenían la fina precisión de una escultura. Tenía cabello lacio-negro peinado hacia atrás. El bronceado de su piel intensificaba el asombroso azul claro y puro de sus ojos. Su rostro era sincero y sus rápidos cambios de expresión traslucían todo lo que sentía, como si no tuviese nada que ocultar. Su mirada era tranquila e inmutable y jamás revelaba el mínimo indicio sobre sus pensamientos. Estaba sentado en el suelo de la habitación con un pijama de seda negra. Las canicas desparramadas por la alfombra a su alrededor eran piedras semipreciosas de su tierra, cornalinas y cristal de roca. No se levantó a ver entrar a Dagny, sino que simplemente la miró al tiempo que una bolita de cristal caía de su mano como una lágrima. Sonrió con la misma sonrisa insolente y brillante de la infancia. ¡Hola, Slough! Ella se oyó pronunciar irresistiblemente feliz. ¡Hola, Frisco!